Mía, solo mía, si te quería para mi vida Pero tú te marchaste sin saber qué sería Ahora yo tengo que pensar en mi vida y no sufrir ya más Oye Joel, ¿por qué el amor vuelve idiota a la gente? Yo no dije nada, no sé Qué bonito, son unos cachitos de toro Esto irá perfecto en el recibidor de la casa de campo Hasta dicen que fue de la corrida de Manzanares, imagínate Tú hablándome de cachos y Fernanda que no regresa de la calle Ay, ya mamá, por favor Fernandita está con su enamorado ¿Con su enamorado? Ese muchacho no me inspira ninguna confianza Ay mamá, a mí tampoco ¿Y no dijo a dónde está? ¿No contesta su celular? ¿Pero? Ya estoy llamando al serenazo ¿La señorita Fernanda de las Casas? ¿Sí? Ya la encontré Está con el joven que describieron En la cuadra 5 de Monte Brumoso Está bien Señorita Su familia acaba de reportarla como Desaparecida No, 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 no Les juro que yo no hice nada Eso yo no hice ¡Suscríbete al canal!